Con los cambios que empezaron con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya no habrá pensiones para los expresidentes y ningún funcionario público podrá ganar más que el jefe del Ejecutivo Federal, afirmó el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero sí, como ya se tiene mayoría en el Congreso, ya empezaron los cambios, ya no va a haber pensiones para los expresidentes, ya se aprobó y se publicó esa ley, ya nadie va a ganar más que lo que obtiene de salario el presidente de la República. Yo voy a ganar 60% menos de lo que gana actualmente el presidente Peña, voy a ganar el 40% de lo que gana el actual presidente. No va a haber compensaciones, no va a haber partidas para protocolo, para ceremonial, no voy a vivir en los pinos, los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec, un espacio para las artes, para la cultura del pueblo. No van a haber fueros, no van a haber privilegios, se van a terminar los privilegios, se va a poder juzgar al presidente en funciones, me van a poder juzgar a mí, cómo se juzga a cualquier ciudadano, se terminan los privilegios. No va a haber Estado Mayor Presidencial, no voy a andar rodeado de guardaespantes, ya no van a estar en esa función los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial que van a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. No va a haber primera dama, Beatriz se va a seguir dedicando a lo mismo, es investigadora y es una mujer pues con criterio, por eso también hay discrepancias, bueno, pero somos libres. Y la libertad implica mensajes de ida y vuelta, porque se habla mucho de la libertad de expresión, y se niega la posibilidad de la réplica. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados. No, no va a ser así. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular y tiene que haber libertades plenas y para todos, para el que critica en los medios y el que es criticado que tenga el derecho a la réplica. Y yo voy a ejercer siempre ese derecho y que nadie se sienta ofendido. Nadie se sienta ofendido, además lo voy a hacer siempre en forma respetuosa. Pero en fin, vamos muy bien, hoy vamos a llevar a cabo, vamos a tener una reunión con legisladores, diputados, senadores, porque se está ajustando todo el marco legal para los cambios, para la cuarta transformación de la vida pública de México. No es simulación, no es maquillaje, es cambio verdadero. Es la cuarta transformación de la vida pública del país. Y hay que verlo esto con mucho optimismo, no enojarnos, estar alegres, felices. Va a ser para el bien de México, para el bien de todos, para el bien de nuestra patria. Un abrazo, cariños.